Tras el cobarde ataque que sufrieron elementos del ejército mexicano, con un saldo de tres militares heridos y tres fallecidos en el municipio de Teocaltiche. La cuenta de X antes Twitter Jalisco Rojo Oficial, informó que previo al cobarde ataque perpetrado contra los militares, se registró un enfrentamiento entre sicarios del cártel de Sinaloa al mando de Mario González y del cártel Jalisco Nueva Generación, en dicho municipio ubicado en la región Altos Norte de Jalisco. Según testimonios de pobladores citados por la cuenta antes referida, los sicarios de Mario González alias El Flama, líder del cártel de Teocaltiche y operador de Los Chapitos, fueron escoltados por policías municipales de Teocaltiche. En el video compartido por el usuario, se observa a policías de esa corporación escoltando a civiles armados. Rechtamente testados por policías de la historia siguiente accessos del curry de Jalisco Nueva Gómez, a través de los exempelos cantos trazidos de los adivini espond careers airflow en el interior y desplegar el de la región de la RALLY, este espacio y está orientando a la Hunga emphasize o La grabación muestra dos camionetas, una de ellas blindada y otra con vidrios polarizados, circulando por la carretera Jalisco 205, que atraviesa ese municipio. A estas unidades las siguen al menos tres patrullas de la Policía Municipal de Teocaltiche, según se aprecia en la grabación. En otra información, cuatro sujetos presuntos escoltas de Eljeras, líder del cártel Jalisco Nueva Generación en Ochistlán, fueron detenidos el domingo en ese municipio con armas largas y cientos de municiones, cuando circulaban en una camioneta negra, informó el medio Dominio Público. Su captura según el medio antes referido, se dio como parte del despliegue del ejército y la Guardia Nacional tras la emboscada contra militares en Teocaltiche. Dominio Público señaló a la célula comandada por Eljera, como el responsable de la emboscada que sufrieron los militares. Respecto a los hechos violentos recientes, el gobernador del estado Enrique Alfaro, calificó como cobarde el ataque en contra de elementos del ejército, en el que se usaron vehículos tipo monstruo de blindaje artesanal, y señaló que los recientes enfrentamientos en Ocotlán y Teocaltiche, son una reacción del crimen organizado a los operativos y trabajos coordinados que han llevado a cabo en la zona, para recuperar la paz de los ciudadanos, y afirmó que la postura de enfrentar a la delincuencia se mantendrá hasta el último día de su gobierno. Estamos en comunicación permanente con las autoridades federales, los operativos que está coordinando el ejército evidentemente tienen el riesgo de reacciones como las que hemos visto, el último un ataque cobarde, una emboscada contra elementos del ejército, pero la presencia de todas las fuerzas que están en los operativos interinstitucionales se van a mantener. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!